Dios, mi mamá, si yo recuerdo esa voz. Esta es la segunda, si te estoy fiscalizando por la otra vez. ¿Saben qué? Tito, reparo lo que te haré. Se viene una actividad que es de mis favoritas, les tengo que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Te apuesto que es comida. Sí, y es en Cochabamba, no saben ustedes. Capital de la gastronomía. ¿Qué cosa más rica? La feña del pescado. Qué rico. ¿Ves qué más favorito? Me encanta el Pacú. El Pacú, Pacú. A mí, Pacú Mier. ¿El Pacú Mier y a ti? ¿El Pacú Mier? El Pacú. No, el Pacú es que amigo. El Pacú son chicos, yo lo voy a decir aquí, son chicos. No, 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 es comida. ¿Qué tiene Martín Cork en Cochabamba? ¿Cuál es el pescado que más le gusta? El peshueso. ¿Algunos preferimos, por ejemplo? El carachi. La trucha. A mí en particular, me gusta mucho el tambaqui, que se produce bastante allá en el trópico de Cochabamba. Pero hay bastante variedad de pescados, justamente en el municipio de Villatunay, donde se va a realizar, diría yo, la feria más grande del pescado de todo el departamento. Estoy con don Juan Ocaña, él es secretario general de la alcaldía de Villatunay, y le agradezco. Son amigos de la casa, siempre nos están acompañando, y siempre nos están mostrando las delicias que hay en esta parte del departamento. Don Juan, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Van a votar la casa por la ventana, por lo que he escuchado este fin de semana. Claro que sí, gracias Martín por recibirnos. Invitar a todo Bolivia a visitarnos Villatunay, es el paraíso del departamento de Cochabamba. El sábado 3, domingo 4 de agosto, es la feria más importante que tenemos, feria del pescado. Vamos a degustar platos de tambaqui, pacú, surubí, sábado. Bueno, invitamos, repito, a toda la familia cochabambina de Bolivia también, que puedan un fin de semana visitarnos a Villatunay. Y, por supuesto, también, aparte de la feria del pescado, pueden también recorrer varios lugares turísticos que tenemos en Villatunay. Parque Machía y otros parques privados que tenemos, no van a, vamos a tener que recorrer, llevarlos en motos, mototaxis, mototoritos, lo llaman allá, y circuitos gratuitos que se van a hacer recorrer a todas las familias que quisieran visitar los diferentes lugares también turísticos. Ahora, don Juan, algo que a mí me llama mucho la atención es lo organizada, que ya está la feria, y por eso se denomina ahora Internacional, porque hay desde el marco de la seguridad, va a haber música, va a tener obviamente la variedad de platos, y una gran cantidad de expositores, porque hay muchísimos expositores allá, ¿no es cierto?, que van a vender, por supuesto. Así es, definitivamente, la seguridad es importante, tenemos más de 200 policías que nos van a acompañar, entre los militares también, una seguridad privada al interior también vamos a tener, entonces no duden, todas las familias que puedan visitarnos, pasarla muy bien, vamos a tener... A tres horitas y media, vamos a estar. Así es, tres horas desde la ciudad de Cochabamba hasta Villatunay, tres horas, tenemos trufis, cada minuto, cada 10, 15 minutos, media hora, están saliendo los trufis, entonces no hay dificultad en sus vehículos privados, la carretera está en buenas condiciones también, entonces... Qué bueno. Ahora, ¿cuánto va a costar un platito de pescado? Así como el que vemos, uno de Pacú, por ejemplo, ¿cuánto va a estar? Pacú, Tamaquí, está entre 40 bolivianos que van a poder adquirir y yo creo que es económico y acompañado de las frutas, frutas o jugos tropicales que tenemos en el trópico de Cochabamba, coco, maracuyá, mandarina, definitivamente... Todo una delicia, una delicia. Por eso es una feria, además, Héctor, Bania, que se caracteriza por tener dos días, sábado y domingo, con todo, todo preparado por el municipio y realmente se ha vuelto muy famosa esta feria, no solamente a nivel nacional, también internacional, mucha gente que viene de otras partes del mundo para poder probar esta variedad de pescado que es atípica, obviamente, y que solamente se da en el trópico de Cochabamba, acompañado de la fruta, sin duda. Y para Martín preparan todos, siempre, siempre, pero qué envidia. Y la verdad, envidiosa. Martín, ¿puedes comer por nosotros, por favor? Sopla las frutas. Por supuesto que sí. Qué envidia de la abuela. Claro que vas a comer, ¿no? Mirá, qué delicia. Cómo perder la oportunidad. No, imposible. Y así la gente no se puede perder de esta feria. Mientras Martín... ¿Y saben qué? Allá en Villatunari se come con la mano, ¿no, Martín? Ahora lo estábamos haciendo con el tenedor, el glabú. Sí, también es cierto. Después ya con la manito. ¿Pero por qué? A ver si se come con la mano. Porque es más rico. No, por el tema de las espinas. También. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Me sugiere, don Juan. El surubí. Ahí está Martín, está degustando. No vas a picar así, vas a comer todo, Martín. No vas a dejar. Yo creo que no vas a dejar. Si tú fueras un pez, ¿cuál serías? El surubí. El surubí. Tú eres un ispí. Y vas a una trucha. Gracias, Martín. Un saludo a la gente de Villatunari. Un beso a esta hermosa tierra. Tenemos más Richard contigo.